Hola, amigas y amigos de su programa A Buen Tiempo. Hoy, Marucci, hoy sí es verdad que tenemos dos recetas que parece que no combinan, pero es un postre y que son unos suplecitos de limón aprovechando el que estamos en la temporada. Y que hay limón en amarillo bellísimo. Que tan bello. Y que otra cosa tenemos. Hoy tenemos unos hongos portobelo relleno de mozzarella o una caprecita más o menos. Bueno, eso es muy de acuerdo con tu familia italiana de Bonao. Ay, ay, no te hagas, que hemos encontrado más familia de nosotros. No, y que son muy buenas cosas. Bueno, no se lo pierdan. Comencemos, Maru. Primero vamos a hacer el suple de limón. Sí, pero da los ingredientes. Voy a darle los ingredientes. Del suple de limón. Busque su lápiz que le voy a dar los ingredientes del suple de limón. Para nuestro suple vamos a tener ocho limones amarillos. Esos bien bonitos que hay ahora. Tres huevos separados. Media taza de azúcar dividida en un cuarto y un cuarto. Dos cucharadas de harina y azúcar en polvo. Perfecto. Ahora vamos a... ¿Saben qué sencillo parece eso? Bueno, vamos a tratar... Déjame ver qué es lo que ella me va a hacer hoy a mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Saca tu tablita como siempre. A cortar limones. Sí, y como a ti te gusta la matemática. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que hacer de limón? ¿Sacárlelo de adentro? Muchas cosas. Ay, madre. Son muchas cosas. Mira, Maru. Cuando usted trabaje con limones, no se ponga el sol porque las manchas blancas se le van a poner negras. Tú ves, eso es un dato curioso. Sí. Eso es un dato curioso. Mira lo que vamos a hacer, Maru. Yo te voy a explicar. Sí. Para yo ir haciendo otra cosita. Dime, ajá. No, eso está bien así. Fíjate que... No, no, que se quema uno, no eso, no. Quítale la parte de abajo simplemente para que se queden así paradigmas. Ok, ok. Y después le vamos a quitar como un tercio, como que quede una tapita. ¿Tú ves? Ajá. Del limón y trata de que la tapita tenga la puntita. ¿Tú crees que puedes empezar a hacer eso? No sé. Y después yo te voy a ayudar con lo demás. No sé. Mira. Yo tú hiciera uno o dos o tres. Ajá. Todos. O cuatro. Mira, Maruchi. Esta es la parte de abajo, la que está agarrada. Vamos a quitarle una tapita. ¿Tan chiquitica? Porque ya se para. Entonces, si dividimos el limón, no en la mitad, sino en tres, uno, dos y tres. O sea, vamos a ver que esta parte es la que tenemos que quitar. Tú te fijas como un tercio. Ajá. Y ahora después vamos a guardar todo eso porque vamos a sacar la pulpa del limón. Vea, sácalo, sácalo. Bueno, pues yo la haría como si fuera una toronja. Ajá. Tú ves, con el cuchillo. ¿Y lo de adentro qué hacemos con lo de adentro? Lo voy a guardar porque yo necesito ese jugo. Ok, ok. Y entonces vamos a quitar también todo lo que podamos y lo vamos a ir poniendo. ¿Dónde lo ponemos? Podemos ponerlo aquí. O sea, mira, con una cuchara. Tú como que estás, tú como que estás a ganar hoy, Mayra. Tú estás a ganar. Mira. Bájate, mi favor. Estoy supervisando, estoy supervisando. Vamos a ir sacándolo aquí. Mira, no salga el sol. Tú ves, y le saco todo el jugo que yo pueda. Ok. Yo creo que tú puedes hacer eso. Cuidando, cuidando de no agarrar los blanquitos para que no se ponga amargo. Mira, mientras más juguito le saque mejor porque yo voy a necesitarlo. Y aquí, tampoco exagere. Bueno. Ok. Póngase lente del sol para poder hacerlo. Tú crees que te puede. Espérate. Póngase lente del sol para poder hacerlo. Se va a ir el tiempo, señores, en lo que yo convenzo a Mayra de que comience a trabajar. Mira, mira, mira. Mira, eso es. Ajá. Míralo, mira. Ya volviste. Mira, Mayra. Mira. Ahí vuelve otra vez y me va a dar trabajo. Nada, míralo ahí. Ok. Son ocho. Bueno, yo te tengo que dejar trabajar. ¿Qué tú vas a hacer? Pero hoy sí se me está portando mal. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Mira, Marucha. Ay, mi madre. Bájate ahí. Entonces, yo tengo aquí agua hirviendo. Voy a separar tres huevos. Uno, lo voy a poner, las claras, las voy a poner aquí. Y las yemas. Ok. Voy a ir poniendo las claras en un lado y las yemas en otro. Me gusta. Cada vez que yo, cada vez que yo parto un huevo, me acuerdo de tu nieta Mariana. Se enseñó a partir huevo. Sí. Pero, Hortensia, espérate. No podemos perforarlo, ¿verdad que no? Por favor. Bueno, este vino perforado. Señores, esto saldrá lo mejor que se pueda. Bueno, yo creo que ya. Aquí voy con otro huevito. Mira, ese estaba perforado. Míralo ahí. No. Eso fuiste tú. No, porque mira, mira el bajocito ahí. Eso le cortaste mucho. ¿Quién lo cortó? Yo. Uy, tú que lo cortaste. Mira, aquí tengo. Ella quiere que le quede el juguito a la cacarita también. Sí. Si tú puedes. Sí, se puede. Todo en la vida se puede. Con paciencia y calma. Se subió un burro en una palma. En una palma. Así mismo. Entonces, vamos a ver. Ok. Mira, aquí tengo separadas mis yemas y mis claras. Mira, para que de abajo. Aquí cayó una cascarita que se la saqué muy rápidamente, porque si se lo digo a Mayra que la saque. ¿El qué? Tú haces un show. ¿El qué? Es que saca una cascarita de la clara. Le está dando cuenta este limón, porque de todos los limones que hay, este es el único, yo creo que no tiene ni principio ni final. Vamos a ver. Compréndelo, que no todo el mundo tiene un buen cuerpo. No todo el mundo sale con buen cuerpo. Bueno, aquí tenemos las claras que están separadas. Entonces, junto con estas yemas, voy a coger ahora un batidor de alambre. Un batidor de alambre. Y le voy a echar. Se quedó mal. Dice, en un Pyrex hondo mezcle las yemas con un cuarto taza de azúcar. Aquí voy a coger un cuarto taza de azúcar. La voy a echar aquí. Con una, y un cuarto taza del jugo. ¿De jugo de qué? De limón. Yo necesito un cuarto taza de esto. Un cuarto taza. Pero yo te... Acuérdense de ponerse lente de sol. Mira, un cuarto taza. Que esto está bomba. De jugo de limón. Mira, aquí lo eché. Entonces... Pero ya yo estaba llenándolo y entonces volvimos para acá. Voy a ir mezclando esto. Y también le tengo que echar dos cucharadas de harina. Dos cucharadas de harina. ¿Cómo te va, Maruchi? Bien, pero hay algunos, déjenme decirles... Para la... No, para ustedes... Y dos. También hay algunos que tienen muy cerca la cacarita. Yo voy a batir, a batir, a batir. Y cuando tú lo cortas, se sale de una vez el jugo por abajo. ¡Wow! Ponga el páreo con la mezcla sobre una olla con agua hirviendo. Y continúe batiendo por ocho minutos. Es lo que ella me hizo aquí. Mira, voy a poner aquí esto y voy a seguir batiendo. Eso es lo que yo voy a hacer. Lo que yo quiero es que esto se va a espesar y se va a poner como amarillita. Fíjate, Maruchi. Mira. Pero espérate que no me estás dando cuenta. Voy a batir con la azúcar. Que fíjate, la azúcar últimamente, yo no sé por qué eso no lo acaban de resolver. Yo no sé dónde la están comprando. Viene demasiado cristalizada. Yo vivo protestando con eso. Sí, viene, parece como cuadrito. Es como, nada, cristalito. Cristalito. Pero entonces da más trabajo disolverse también. Entonces, eso es un problema. Porque cuando tú haces cualquier cosa, como que se siente que la concentración de azúcar, como que no está tan pareja con el resto. Oye, te da cómo tú estás. He llorado. Ella llora con la cebolla, pero yo he llorado con el limón. Aquí voy. Entonces, vamos a recordar lo que hemos hecho. Primero, que vamos a encontrar esos limones que no siempre aparecían. Ahora yo los veo como que es muy frecuente. Encontrárselos en los supermercados. Bueno. Entonces, con los otros debe ser terrible. No, porque este tiene un sabor más suave. Un sabor más suave. Ese es el que siempre le hemos dicho que se llama el limón de la Florida, de los callos de la Florida. Entonces, mira, aquí va cogiendo ya la consistencia que yo quiero. Va cogiendo el color. ¿Y tú quieres esto que yo estoy sacando? ¿El qué? Este juguete. Bueno, si no da el jugo. Sí, o sea. Sí, queda. Bueno, si es un cuarto de taza, sí. Ay, pero que tollo. Un cuarto. ¿Otro cuarto de taza? Sí, otro cuarto de taza. Perfecto. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Hemos cogido los limones, que están bien bonitos, que están frescos, que no están pasados. Eso es otra cosa importante. Eso es otra cosa importante. Ustedes no saben que la naranja y un solo limón o una naranja que se dañada, daña todo, 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 todo. Entonces, si está fresco, entonces hacemos eso que está haciendo Mayra ahora, que le está dando bastante trabajo. Ay, mi madre. O sea, le quita la parte de abajo como si fuera una capita, que no lo perfore como ya hizo con uno. ¿O lo hice yo? Fui yo. Pero mire, en este caso, yo corté nada más que la puntica y ya se veía eso, o sea que ya no se puede usar. Entonces, vamos a hacer, en vez de ocho limones, van a hacer cuatro. No, bueno, ahora van a hacer cinco. Ok. Bueno, y este podemos usarlo nada más que para el jugo o de adorno. No, déjalo ahí, déjalo ahí tranquilo. Trata de quitarle, trata de quitarle, o déjale quizá un poquito de la pulpa abajo, que no se perfore. Esto necesito que espese un poquito. Entonces, le quita la partecita de abajo para que el limón se asiente. Tenemos el horno precalentado a 350. Le quitamos la pulpa a los limones. Le quitamos la pulpa a los limones. Mira, este está medio verde. Y guardamos las tapitas de arriba, que son las tapas. O sea que dentro de un momentico vamos a volver y a continuar con esta deliciosa receta.